Hola gente, hoy os traigo la reseña de un libro que para mí ha sido muy especial. Hay ocasiones en las que un libro llega en tus manos, quizás en el momento justo en el que necesitas leer ese tipo de libro y extraer las enseñanzas que puedas de ese tipo de libro. Y en mi caso, este libro ha sido eso. La verdad es que era un libro que le tenía muchas ganas, lo estaba buscando, no conseguía encontrarlo en la fecha de su lanzamiento. Lo tuve que encargar y tardó unos días en llegar. Y llegó un momento en que empezaba a tener un momento un poco, no duro, sino un poco extraño. Y me hizo mucha ilusión recibirlo. Y finalmente lo leí en un momento que sí que fue un momento duro para mí. Y leer este libro era justo lo que yo necesitaba en ese momento. Es un libro de Laia Soler y se llama Nosotros después de las 12. Os leo un poquito el resumen de la contratapa y os explico. Una chica con nombre de princesa, un chico que escucha sin atras, un pueblo perdido en las montañas, un carrusel, tres secretos, dos reencuentros inesperados, un amor, una traición y una noche de verano, la más mágica del año. Así es la vida, una suma de momentos felices e instantes difíciles, de reuniones y de despedidas, de amores y desengaños. No, la vida no es un cuento de hadas, pero... ¿Qué pasaría si conocieras un hechizo para que las carrozas nunca se transformen en calabazas? ¿Recurrirías a él? ¿O querrías saber lo que pasa después de la medianoche? La nueva novela de Laia Soler es un relato potente y actual, salpicado de magia, sobre una chica que navega por las turbulentas aguas de la memoria, el dolor y el amor para descubrir todo aquello que nos une, nos separa y nos hace crecer como personas. Su precio es de unos 14,50 euros, si no recuerdo mal. Está publicada por la editorial PUC dentro de su serie Latidos. Bueno, el libro va de una chica que se llama Aurora, que vive en un pueblo, llamámosle así, imaginario, que se llama Valira. Y es un pueblo sobre el que siempre ha habido bastante tradición férica. Se dice que hace muchos años una mujer férica se enamoró de un hombre humano y en este pueblo sucedió todo esto. No os explico mucho más porque es una historia que pienso que es muy bonita y que vale la pena leerla en sí sin que os hagan muchos spoilers ni nada. Yo me la leí prácticamente solo con la contraportada y me lancé a la aventura. Y bueno, esta chica que se llama Aurora es una chica que parece que tiene todas sus emociones bajo control, nada le afecta, nada le puede dolerle, ni el amor, ni el desamor, ni nada. O sea, es una chica que parece que tiene el control absoluto de su vida, de lo que siente, de lo que piensa. Hasta que en un momento inesperado dos gemelos vuelven al pueblo, dos amigos que hace dos años que no ven, que son Erin, que es la chica, y Teo, que es el chico. Y en un momento en que sus miradas se cruzan parece que ahí empieza a gocerse algo. Por otro lado tenemos, es muy importante, este caballo de la tapa, ya que nos encontramos que hay un tío vivo que lo lleva el abuelo de nuestra protagonista. Y siempre se nos dice desde el principio del libro que el tío vivo es mágico. Que cuando los niños y mayores van a subirse, el abuelo siempre les recomienda una figura en particular a cada uno. Le recomienda esa figura porque dice que las figuras son mágicas y que si te ves, por ejemplo, los caballos marrones te dan valentía, en la carroza te ayuda a que la persona que amas te corresponda, y así un sinfín de esto. Y ya desde muy al principio del libro se nos dice que realmente todo esto nos viene bien así. Que solo hay una figura mágica en todo el carrusel y es el caballo dorado que está en el segundo piso del carrusel y que se dice que está maldito. Y nos comenta nuestra protagonista, nuestra aurora, que solo dos personas se atreven a subir hoy en día en el carrusel y una es su abuelo y otra es ella. Cuando conocemos esa habilidad del carrusel es muy curiosa porque el carrusel lo que hace es eliminar los malos recuerdos. Por ejemplo, hay una escena en que la protagonista se meten con ella porque tiene cara pecosa, entonces va ahí y a medida que el carrusel va dando vueltas se olvida de esa sensación de dolor que tiene porque le han dicho que es pecosa. Pero hay veces que el carrusel va más allá y borra más que eso. Empieza a borrar emociones para que no pueda sentir dolor y empieza a cambiar a las personas. Entonces a mí lo que me gustó mucho es esta trama de si vale la pena o no, y os digo yo que yo soy de las que pienso que no, olvidar las cosas que nos duelen. Porque yo pienso que todo lo que vivimos sea doloroso, sea bonito, sea triste, pienso que nos ayuda a ser la persona que somos hoy en día. Y si olvidamos las cosas que hemos hecho o que nos han afectado, aparte de que estamos condenados quizás a volverlas a repetir, a no aprender las lecciones, puede ser que también estemos afectando indirectamente la vida de otras personas con las que nos hemos cruzado. Y aparte eliminar nuestras emociones, todo y que posiblemente en más de una ocasión muchos de nosotros lo hemos hecho, a la larga pues quizás no sea lo más recomendable. También me gustó muchísimo, tampoco voy a entrar en detalles, que hay personajes en este libro que se nos presentan con problemas psicológicos, del estilo de tener ansiedad, por ejemplo. Me gusta mucho porque parece ser que las enfermedades mentales siguen siendo como un poco un tema tabú, nadie quiere hablar de ellas, nadie quiere... No sé, es un poco shush-shush, ¿no? No puedes decir nada, puedes decir te he roto una pierna, pero no puedes decir tengo ansiedad, porque no vas a recibir a veces la misma respuesta, ¿no? Es un poco una cosa que a mí me enerva, ¿no? El hecho de que no se respeten tanto unas enfermedades como otras. Entonces ver que en literatura dirigida para jóvenes y en literatura en general se empiezan a ver esos avances, las que se presentan personajes con este tipo de dolencias, de enfermedades, es una cosa que a mí me gusta muchísimo. Aparte, en este libro hay una figura que a mí me encantó, es la figura del abuelo, a este hombre que lleva el carrusel, que es feliz llevando el carrusel, que ya tiene, creo que en algún momento se dice que tiene 77 años, si mal no voy, y el hombre sigue llevando su carrusel y es un hombre que, bueno, ya iréis leyendo porque se nos comenta que está frágil de salud y Aurora no quiere ir de fiesta, no quiere ir de esto porque quiere vigilar al abuelo. El abuelo es una figura muy, muy importante para ella. A mí personalmente, como amante de los animales, también me hizo mucha gracia la presencia de Frankie, el perrito de Aurora y a medida que vamos desentrellando más cosas sobre relaciones que ella ha podido tener con este perro o con propios perros, pues me gustó bastante. Y la verdad es que es un libro del que, al menos yo, he aprendido un montón, he sacado muchas conclusiones y me hizo compañía en un momento muy, muy duro. Por lo tanto, a lo mejor también es por eso que este libro ha calado tanto en mí. Hubo momentos en que había palabras que se decían que me eran como bofetadas, había momentos en que había palabras que casi me hacían llorar, situaciones que me hacían recordar, vibrar, sentir. Pienso que es un libro genial porque una de las habilidades que tiene Laia que yo descubrí personalmente en su otro libro que es uno de mis favoritos, ella ha escrito tres libros. El primero es Los días que nos separan, luego escribió Heima es hogar en islandés y después escribió este. A mí mi favorito, después de este, porque ahora este se ha elegido en ser el primero, mi favorito fue El de los días que nos separan. Lo que me gusta mucho de esta autora es que te cruza la vida real con aspectos de magia y lo haces de una manera, no sabría cómo decirlo, si tan sutil, si tan real, que lo acabas viendo como normal. O sea, si te dicen que hay un tío vivo mágico que puede borrar recuerdos, es que ni te lo planteas. Hay un tío vivo a México que puede borrar recuerdos. Si te dicen que hay personajes en los días que nos separan, que se reencarnan o que pueden... revivir historias anteriores, ¿te lo crees? Porque lo explica, ella siempre cuenta en todas sus historias, incluso en Heima, cuenta con elementos mágicos que están tan bien entramados en la trama que te lo crees tanto como si te dijera que el protagonista tiene un jersey azul. Y a mí esa habilidad que tiene ella de tejer realidad con fantasía, hechos reales con magia, es una de las cosas que más me gustan de esta autora. Aparte, la narración que tiene es fantástica. Los personajes que nos presenta, tantos principales como secundarios, son personajes completamente redondos, son personajes que evolucionan a lo largo de la novela y son personajes que acabas sintiendo como un poco tuyos, como si tú hubieras estado dentro de ese grupo de amigos, de ese grupo de familiares y hubieras estado viviendo esa historia con ellos cogidos de la mano. Yo la verdad es que no tengo más que cosas buenas para este libro. Es una lectura que os invito a que la leáis todas, tanto los que creen en la magia como los que la crean, como dice ella en su introducción, y también para aquellos que son un poco descreídos. Nosotros tenemos este personaje que es Aurora, que como tiene el nombre de una princesa del cuento Disney, siempre le dicen que ella tendrá una vida destinada a ser una princesa, pero se pone a investigar y descubre los cuentos originales de la princesa de la Sleeping Beauty, cuando por ejemplo el rey la encuentra durmiendo y la viola, entonces ella se queda embarazada, tiene dos hijos, no sé si conocéis esa historia, yo ya la conocía y me hizo gracia leerla aquí. Nos destripa muchos mitos, porque ella es una chica que hemos dicho que tiene un muro alrededor de su corazón y de sus emociones, es un poco descreída. Cree en la magia, sí, pero no cree en los cuentos de Ada, no cree en los finales felices, no cree en el comieron pérdices. Me gusta mucho ver a esta persona cómo va mutando, cómo va cambiando. Me gusta mucho el personaje de Teo, el chico del que se enamora, se encapricha, le gusta, porque es un personaje que es valiente a su manera y que tiene miedos y que se enfrenta a ellos y que es un artista y que dibuja y que sufre y que llora. Me ha gustado mucho su hermana con sus ansiedades, con sus cosas. No sé, yo, es un libro del que no os quiero decir mucho más, solo que si no lo leéis os estáis perdiendo algo maravilloso y os invito por favor a que lo leáis porque es increíble, o sea, tiene momentos, citas increíbles como por ejemplo en mi historia no hay madrastas malvadas, ni villanos, ni hadas madrinas, ni pepitos grillos, porque esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia de una chica que lo ha hecho lo mejor que ha sabido. Crecí pensando que cuando algo dolía había que borrarlo, para qué sufrir, para qué dejar que alguien recuerdo ese por error. Lo correcto era dejar que el mundo olvidara yo con él y que las aguas volvieran a su cauce sin que nunca nadie recordara lo que se habían desbordado. Bueno, no sé, cosas de este estilo que a mí me encantan, reflexiones, además, en muchos capítulos nos cruza el momento presente y luego nos encontramos, aquí nos está hablando del momento en el que nos encontramos, nos encontramos el caballito del carrusel y cursiva y se nos habla de cosas que han pasado en el pasado y con esas cosas que han pasado en el pasado y lo que estamos leyendo en el presente vamos tejiendo la historia completa. No sé, a mí me parece el libro más maravilloso que ha escrito Laia Soler, que es una chica joven, ha escrito tres libros pero yo pienso que tiene un gran futuro como escritora porque realmente es buenísima. O sea, bueno, es que voy a estarme todo el vídeo diciendo cosas buenísimas sobre ella y sobre su capacidad de escribir y de juntar magia con realidad y de crear maravillosos personajes y de ser la repolla en patinete así que simplemente os invito a que os lo leáis y podéis mirar si quizás en Amazon o en algunas páginas encontráis el PDF de los primeros capítulos por si le queréis echar un vistazo pero ya os digo que es una puta maravilla y perdón por la expresión Venga gente, gracias por verme ¡Chao!